Los delfines pueden sobrevivir en aguas dulces, saca a un delfín de su hábitat natural que es el mar y mételo en un río, lago, manglar o cualquier sitio donde la salinidad del agua no sea alta o no exista, lo que vas a hacer es echarle la sal y que el delfín se te petatee en unos días. Y la razón es que aunque este animal obtiene el agua de los peces que se come y no bebe agua salada como muchos creen, su piel y mucosa sí que absorben la sal del agua, sal que en primera es muy necesaria para las funciones celulares del delfín, y en segunda su cuerpo está 100% acostumbrado a absorber sal y sacarla gracias a sus riñones, eso quiere decir que si sus cuerpos no reciben sal, se alteran, dejan de funcionar bien, y lo más seguro es que al delfín le dé un fallo renal o un paro cardíaco, el delfín en agua dulce no sobrevive.